difundiendo la palabra comunidad católica el santo del día cada 11 de febrero la iglesia católica celebra la fiesta de nuestra señora de lourdes advocación mariano cuyo origen se remonta a las apariciones de la madre de dios a santa bernardita en 1858 en francia los encuentros de bernardita con la virgen maría se produjeron en la gruta de maceriel a orillas del río gab de pao en las afueras de lourdes un pueblo ubicado en las escribaciones de los pirineos la madre de dios le comunicó a la santa que el camino que el señor tenía reservado para ella era difícil con muchas cruces pero que a cambio alcanzaría la gloria del cielo y es que el corazón de quienes aman muchas veces requiere ser purificado mediante el dolor o la enfermedad no te prometo hacerte feliz en este mundo sino en el próximo le dijo maría a bernardita aquellas palabras de la virgen de lourdes tocaban un aspecto fundamental de nuestra existencia somos seres frágiles al mismo tiempo irían confirmando la promesa la madre estará con nosotros siempre de la misma manera como estuvo al lado de su hijo en la hora del dolor con ellas nuestra señora de lourdes le dice a cada uno de sus devotos que jamás estará solo menos aún en la enfermedad nuestra señora estará recordándonos siempre que debemos confiar en las promesas de cristo y que sólo en él encontraremos alivio mientras creceremos en paciencia esperanza y amor la virgen santísima se apareció repetidas veces a santa bernardita una humilde niña francesa de 14 años en total fueron testimoniadas 18 apariciones las que se produjeron entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858 el 11 de febrero de 1858 bernardita su hermana y otra niña iban al campo a buscar leña seca pero para llegar al lugar adecuado cerca de una gruta tenían que cruzar un arroyo bernardita se demoró un poco en hacerlo porque le temía al agua fría mientras se sacaba los zapatos escuchó de pronto un fuerte ruido proveniente de la gruta cercana entonces se acercó a ver lo que pasaba y cuando estuvo frente a la gruta vio la figura de una mujer envuelta en una luz resplandeciente que iluminaba la roca la mujer estaba vestida con un traje blanco una cinta azul en la cintura un largo velo y dos rosas doradas sobre los pies era la virgen maría en sus bellas manos portaba un largo rosario blanco y dorado bernardita sobrecogida por lo que veía se puso a rezar el rosario unos instantes después un poco más calmada se percata de que la virgen le estaba acompañando en la oración luego la señora desapareció unos días después el domingo 14 bernardita volvió a la gruta de la aparición y empezó a rezar el rosario de pronto maría aparece de nuevo la niña en un arranque de valor e inocencia le arroja un poco del agua bendita que llevaba en una botellita para asegurarse de que lo que estaba viendo no provenía del maligno la virgen la mira y sonríe luego hace la señal de la cruz con el rosario y la invita a rezarlo juntas el jueves 18 ambas se vuelven a encontrar la virgen le pide a bernardita que vuelva por los siguientes 15 días a la gruta ella le promete que lo hará sin dudar y maría le responde con otra promesa el cielo bernardita será dichosa en la vida futura mientras tanto en el pueblo los rumores de las apariciones se empiezan a esparcir el 19 de febrero bernardita regresa al lugar con una vela encendida bendecida previamente de allí la costumbre de ir con velas y encenderlas frente a la gruta al día siguiente la señora le enseña a bernardita una oración que la niña graba en su memoria y corazón un día después domingo 21 de febrero la niña se percata de que la virgen estaba triste y le pregunta por qué está así nuestra señora le contesta rogad por los pecadores para entonces los rumores sobre bernardita habían llegado a oídos de las autoridades las que temiendo algún alboroto amenazaron a la niña con llevarla a la cárcel si seguía hablando sobre las apariciones bernardita sin quererlo terminó convirtiéndose en blanco de burlas e insultos por parte de quienes la consideraban una desquiciada o muy poca cosa para ser testigo de semejante gracia el día 22 la virgen no apareció sin embargo la niña no perdía la esperanza de volverla a ver para el 23 alrededor de 10.000 personas acudieron a la gruta para presenciar el prodigio del que tanto se hablaba la virgen se apareció de nuevo a bernardita y le pidió que comunicara a las autoridades eclesiásticas su deseo de que se eleve un santuario en el lugar a donde los peregrinos y penitentes pudiesen acudir bernardita le comunica esto a un sacerdote amigo quien le pide que pregunte a la señora cuál era su nombre y que de un signo que confirme quién es realmente a la mañana siguiente un rosal blanco brotó entre las piedras de la gruta el día 24 la pequeña le cuenta todo a la virgen quien le sonrió luego le pide nuevamente que ruegue por los pecadores al grito de penitencia 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 ruega a dios por los pecadores besa la tierra en penitencia por los pecadores bernardita hizo cuanto se le pidió e invitó a la gente que estaba en ese momento a que hiciese lo mismo el 25 de febrero bernardita por indicación de la madre de dios escarbó el fondo de la gruta y empezó a brotar agua la virgen acto seguido le ordena beber lavarse los pies en la fuente que se había formado y comer un poco de hierba el día 26 se produce la primera curación un obrero de apellido borriet quien había perdido la visión del ojo izquierdo ora y se frota el ojo estropeado con el agua de la fuente de pronto empezó a gritar de alegría al darse cuenta de que había recuperado la vista el 27 la virgen no aparece aún así bernardita permanece frente a la gruta y bebe del agua del manantial mientras reza por los pecadores el 28 bernardita vuelve a la gruta pero es llevada a la fuerza a la casa del juez se le imputa haber alterado el orden público y es amenazada con la prisión por la noche se produce otro milagro catalina la tapie moja con el agua de la fuente el brazo que tenía dislocado y milagrosamente el miembro recupera su flexibilidad el martes 2 de marzo bernardita va de nuevo donde el párroco a recordarle el pedido de la virgen el 13 marzo la pequeña vuelve a verla y le pregunta de nuevo su nombre la virgen sólo sonríe ese día una madre lleva en brazos a su hijo enfermo que se debatía entre la vida y la muerte la madre lo introdujo en las frías aguas de la fuente y sólo unas horas más tarde el niño respiraba mejor y se veía repuesto un grupo de médicos certificaría más tarde que no había explicación para lo sucedido y esta curación sería catalogada como milagro de primer orden el 4 de marzo al finalizar los 15 días la virgen se presenta de nuevo pero permanece en silencio poco después de dos semanas el 25 de marzo la virgen volvió a aparecerse a bernardita levantó los ojos al cielo junto las manos en oración y le dijo soy la inmaculada concepción era la primera vez que se refería de esa manera a sí misma la pequeña le contó lo sucedido al párroco quien quedó conmocionado ante tamaña revelación cuatro años antes se había proclamado el dogma de la inmaculada concepción y era común entre la gente ignorar completamente aquel dato meses más tarde el 16 de julio se produjo la última aparición bernardita sintió que la virgen la llamaba y acudió a su encuentro al llegar a la gruta vio que había sido colocada una valla alrededor y que no se podía pasar un segundo después estando todavía enfrente de la gruta vio a la madre de dios me pareció que estaba delante de la gruta a la misma distancia que las otras veces no veía más que a la virgen jamás la había visto tan bella dijo posteriormente la santa esa fue la última vez que madre e hija se encontraron en aquel lugar muchos consideran que la aparición de nuestra señora de lourdes es un agradecimiento del cielo por el dogma de la inmaculada concepción y una exaltación de las virtudes de pobreza y humildad encarnadas en la pequeña bernardita asimismo vale recordar que el mensaje de lourdes es un llamado a aceptar la cruz puerta de vida eterna en cada una de nuestras vidas las apariciones de la virgen de lourdes son una invitación amorosa a la oración especialmente del santo rosario a la penitencia y a realizar obras de misericordia por los pecadores y enfermos déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártalo dele un me gusto suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones